Ejidatarios, afectados con el proyecto de la construcción de la autopista siglo XXI en el tramo Higuerón-Jantetelco, a 17 años de la negociación de la compra y venta de sus tierras y a más de tres años de ponerse en servicio, esta autopista en manos de la iniciativa privada vuelve a cerrarse. La vuelven a tomar y bloquear con camiones de tierra. Los ejidatarios se manifiestan molestos ante el incumplimiento de los convenios firmados desde hace más de tres años y de la falta de respuesta del gobierno estatal y federal a sus demandas planteadas en reuniones previas recientes. Aparte que nos deben un dinero de la expropiación de nuestras tierras. Que no ha salido la expropiación. Ya se puede decir que casi 20 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que empezar una compra? En el 2004. Entonces, estamos que a 17 años. Hay bloqueos en la entrada y en la salida de Jojutla, por los ejidos de Tlaquiltenango, Jojutla, Tlatenshi y Elguerón. ¿De dónde vienen? Venimos de Tequesquitengo. ¿Y quieren llegar a Puebla? A Puebla, Guanajuato, al final. Y no pueden pasarse. Un segundo bloqueo a la altura de la caseta de San Rafael, donde participan los ejidos o los afectados de Tlaltizapán, San Rafael y el ejido de 8 de marzo. Y otro más, en la salida de la caseta Puebla, por ejidatarios de Huichililla y Tecomalco. Cuatro años en esta lucha queriendo que nos paguen y no nos pagan. Las afectaciones que tenemos a nuestras vidas fluviales son ya para colapsar. Por lo que se recomienda a los automovilistas y transportistas que busquen vías alternas en tanto se resuelve este conflicto. Para El Sol de Cuernavaca, Angelina Albarrán.